Hola a todos, mi nombre es Rosy Ruiz, tengo 26 años, soy venezolana, soy ingeniera ambiental egresada de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, mención sumaculaudia. Actualmente fui aceptada por la Universidad Ecole de Ponte Parité para continuar mis estudios, adscrita al Departamento de Ciudad, Medio Ambiente y Transporte. Al comenzar el estudio del idioma francés, empecé a descubrir el inmenso potencial académico, tecnológico y científico que ofrece Francia. Es por ello que decidí buscar oportunidades para hacer un máster y expandir mis horizontes. En este proceso descubrí la Universidad EUSPCI Pari, donde pude contactar con el Departamento de Relaciones Internacionales, donde fui atendida por el profesor Ricardo Lobo a través de correo, el cual me sugirió investigar sobre el programa Study With Us Paritech, el cual estaba abierto por primera vez a otros países. Es allí cuando empecé a investigar e interesarme por este programa y decidí aplicar. La Universidad Ecole de Ponte realmente se ajusta a mi pasión por el medio ambiente, ya que sin duda alguna es una universidad que tiene gran compromiso con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Asimismo, ofrece una formación en ingeniería de muy alto nivel, que garantiza excelentes oportunidades de empleo al finalizar mis estudios. Asimismo, escogí el programa Paritech, porque este realmente tiene una gran apertura internacional, que hace sentir a estudiantes como yo, gran inclusión. Es por eso que siento que es una oportunidad increíble. Pienso que si deseas aplicar al programa Paritech, debes hacerlo con verdadera motivación y compromiso, ya que es un programa que exige varias etapas, pero que si se hace con gran dedicación podrás tener excelentes resultados. Es importante que tengas muy claro cuáles son tus objetivos, es decir, cuál es la formación académica que deseas y cuál es tu proyecto de vida, ya que esto deberá quedar muy bien plasmado en tu carta de motivación. Asimismo, la siguiente etapa, que es el examen científico, debes tener muy claro cuáles son los conocimientos básicos de ingeniería a nivel de matemática, física, química y ciencias de la vida, y enfocarte en los necesarios para tu campo de estudio, ya que de esta manera podrás aprovechar muy bien el tiempo y contestar mejor las preguntas, ya que recuerda que no se trata de la cantidad, sino de la calidad de las respuestas. Finalmente, es importante que practiques tus habilidades en el idioma inglés y francés, ya que esto será puesto a prueba durante las entrevistas, por lo cual es importante que hagas una lista de posibles preguntas y respuestas para que estés preparado en todo momento, pero recuerda ser sincero y tener muy claro cuál es tu objetivo académico.